Bueno, nosotros nos quedamos un ratito aquí descansando después del susto de la culebra. Miren gente, a lo que uno se expone por andarle haciendo videos a ustedes y ustedes ni la y los dan. ¡Qué bárbaro! Los morimos pero ni para el entierro los van a mandar. Ay no, que susto me da cosas animales. Miren el ejote. Miren el ejote. Jota. Niño, niño, niño... ...cocionados... Ya que yo te lo tengo con la culebra. Jajaja. Adelante, te mandas a la gorra. No, te vas a hacer esta las culebras. ¿Le tenés miedo a la culebra? Ella queriendo agarrarla, dice que le tiene miedo Sí, se corren Sí, yo no le hice y se corrió ¿A quién le vas a sacar sustos? ¿Ya habías conocido a la culebra? ¿Y por qué le tuviste miedo a aquella de bull? Bueno, dejamos De vuelta, pende tu papa, mejor Vamos, no hay culebra Ay, me voy a llevar este garrote, tal vez me sirve para algo ¿Aquí hay pasada, va? ¿Para ir a dónde? Vamos a salir allá por Manguito, va Ah, pues aquí vamos Ay, sí Están bien, estas animales de malagradecidas que las salvamos Y lo jarta En lo que se está comiendo Carlita, nosotros corremos Yo le digo a mi mamá que sembremos jejote del otro, que se trabe en vara Ah, este es el que venden así en Matocho, va No andamos comiendo, pero aquí andamos comiendo Más hambre me da, ya no digas nada Puta, el sacón Dejó el sacón Una mano Carla, es que no cabe ahí Para arriba, pues ¡Gracias! ¡Garlinas! A ver qué es esto ¡Paja de tercera! ¡Oh! ¡La fruta de espalda! ¡Gracias! ¡Está del pajarito! ¡Está del calza acá! Nosotros dándole la gran vuelta. Ya a nosotros nos hace falta el día que nos salimos a caminar. ¿Cangrejos? No. Hay varios hoyos. Cuzuco, de seguro. ¿Por qué no hacen el hoyo hondo? Miren los cangrejos. Los cangrejos, ¿por qué no hacen el hoyo hondo? Los cangrejos. Qué bonitos estos terrenos aquí. ¡Ah! ¡Qué jodos! ¡Qué jodos! ¡Qué jodos! ¡Qué jodos! ¡Qué jodos! Una hoja me tocó la... ¡Qué jodos! ¡Qué jodos! ¡Ay, Dios mío! Ya vienen con miedo. ¡Qué jodos! 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 ¡Ahí está! Y este palo es el minto de purunjo. ¡Ay! ¡El purunjo! que bonito aquí para venir a vivir si tiene ya mordé la lana no va a pasar marido mira de arriba por acá están las hormigas y apúrese miren las hormigas no va a tocar de palo no va a tocar de palo no va a tocar de palo